Buenas tardes amigos del canal, de nuevo hoy con un video sencillo que quiero compartir sobre el manejo de los drones, en este caso para recomendar, porque hay mucha gente que llega a mi negocio que me alquile su drone, entonces quiero decirle a los colegas y a la gente que están encorsionando esto, que tiene su negocio, estos aparatos no son para alquilar, no sé si haya firmas que alquilen drones, pero lo que yo quiero comentar hoy es que estos aparatos no son para alquilar, si usted los puede pilotear y hacer su trabajo de fotografía y video y automapas o fotogrametría, hágalo, a no el que tenga un piloto ya que lleve muchas horas de vuelo, lo puede soltar, de lo contrario quiero contarle esta experiencia a un pupilo de aquí en fotografía que he venido preparando años y que me ha ayudado aquí en el área de la fotografía fija, me cubría varios eventos y poco a poco ya había cubierto conmigo algunos vuelos, especialmente con este phantom 2 vision plus, entonces este vision muy buen aparatico también, de menos alcance que el 4, un poquito más inestable, de menos capacidad de cámara y pues con un poco de menos limitaciones, pero bueno un aparato, osea muy buen trabajo, un trabajo, ahorita me duele simplemente mostrarles como él se valió para un trabajo que era de él, yo le dije pues vaya a ganar dinero y me lo devolvió así, me lo devolvió así porque lo golpeó al parecer, osea las causas nombres en arruas causas, pero le dice que él al despegarlo posiblemente aquí se le quedó en modo ATTI y no en modo program y el viento se lo llevó en una finca, se le cayó, se dañó la batería, la batería llegó inflada, la batería tengo aquí dañada, se infló, parece ser que se cayó, se mojó y ya después al secarla y todo esto ya se dañó, se infló, se dañó la batería, recurrió a un técnico, ese técnico no era el idóneo, entonces aquí tiene esto quemado, entonces se quemó esta, esta es una de estas piezas y tratar que la tarjeta central del manejo del gimbal y todos estos controles se quemó y se dañó, dolorosamente me trajo aquí esto, que me da mucho pesar de haber perdido, osea que no lo estrellé yo, ni lo dañé yo a su propietario y si una persona que se lo preste para que ganara dinero y me lo trajo así perdido, sirve el aparatico para volar, pero no sirve para hacer fotografía, desafortunadamente, esa como primera instancia, en segunda instancia y para también hablar un poco de los costos porque mucha gente está cobrando esto muy económico, porque o es un aparato regalado o tal vez lo consiguieron de segunda, bueno, entonces la gente regala el trabajo y este es un trabajo que es de carácter muy técnico y requiere de cobrar por obra de vuelo o por trabajo realizado, ya se ha editado el vídeo o la fotografía, entonces hay que cobrar por eso, nada más quiero poner de ejemplo aquí que este aparato, este aparato, de este aparato ya tuve tres aparatos, uno que perdí, que no hice el vídeo, lo boté, otro accidentado y este que lo asiento un pupilo, pero si puedo decir en la parte de los costos que por ejemplo estas pilas vienen según el fabricante para hacer 300 recargas, 300 recargas, 300 y puedo decir que tengo cuatro pilas, en este caso estas dos infladas, hay una, estas pilas no tienen sino como 10 horas de vuelo nada más, 10 horas de vuelo y se dañó por ponerla en un inversor en un vehículo y esa diferencia de voltaje, de inversor, vehículos de movimiento y demás ahí, esos picos de corriente dañaron la pil, entonces se infló y ya es insegura, puede volar, pero ya me ha pasado, me traté de excitar varias veces, entonces mejor dejarla aparte, esta porque se cayó y se mojó y pues obviamente se puede secar y lo que sea, pero igual se infló y no sirve, entonces esta ya tenía por ahí como algunas, algunas, algunas 100, algunas 180 recargas, o sea que ya, de pronto ya se apagó 80 recargas, y tengo otra que, en fin, por golpes, humedad, temperatura y picos de voltaje puede dañarse la batería y estos costos de batería, que son 550 mil pesos aquí en Colombia, 550 mil pesos, que realmente no se alcanza a recuperar, cobrando los vuelos o los trabajos que se hacen, entonces por eso, estos son parte del costo de los vuelos, para que tengamos en cuenta ese, ese valor del momento de volar, entonces esas dos cositas, por un lado no volver a prestar o no prestar su drone, porque se lo devuelven así, como en este caso, en pedazos, desafortunadamente ahí quedó, por prestarlo, no aseguró nada, perdí al empleado, él perdió seguramente hasta el cliente, y así se han caído muchos drones por falta de pericia, por falta de conocimiento, por falta de habilidad, entonces, como el que conduce motocicleta, o alguna aeronave también, si no hay pericia, y si no hay entrenamiento, y si no hay un fundamento bueno en el manejo del aparato, termina accidentándose y termina perdiendo todo. Hasta ahí dejamos, entonces, hasta una próxima oportunidad, vamos a tratar otros temas sobre el manejo del drone. Gracias. 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 Gracias.